Ya dime si quieres estar conmigo, así mejor me voy Tus besos, sé que tú si me quieres, quiero tus palabras Y el chile ya está, moriré por ti, pero dices que no No eres con quien tome, tú llamas, descansándose con crema, por favor Y en la noche entre las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste nunca más alucinar, yo no lo digo cuando me amo Si me dices para ti que se vale, no me dores no hacerte tan feliz Serías especial para mí, no sé por qué me haces sufrir Y te olvidaré desde las fuentes de ortiz Insegura cuando dices que me quieres porque creo que no Yo caigo, pero soy redondita de tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Y en la noche entre las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste nunca más alucinar, yo no lo digo cuando me amamos Si me dices para ti que se vale, no olvidaré la suerte tan feliz Serías especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de ortiz Yo te olvidaré desde las fuentes de ortiz